Hola, a partir de ese momento la regla de tres simples tiene que ser un juego Fíjense en esto, dice, si dos gallinas ponen dos huevos en dos días ¿Cuántos huevos ponen diez gallinas en diez días? Vamos a sacar los datos, los antecedentes y los consecuentes Entonces dice, si dos gallinas Ponen dos huevos En dos días Ese es el antecedente Ahora vienen los consecuentes, los que vienen dentro de la pregunta ¿Cuántos huevos? Entonces coloco una X debajo de huevos Huevos Ponen diez gallinas Diez gallinas debajo de gallinas En diez días Días debajo de días Entonces, con este antecedente Que es el que tiene la incógnita Le vamos a colocar un más Con este antecedente Vamos a evaluar cada uno de los consecuentes Como si los demás no existieran Y se llama regla de tres porque involucra tres datos Este antecedente Este consecuente Y este antecedente Como si los demás no existieran Entonces, mientras más huevos se produzcan Es porque hay más gallinas O menos gallinas Es porque hay más gallinas Y mientras más huevos se produzcan en esta granca Es porque han pasado más días ¿Más días o menos días? Más días, ¿verdad? Ya tenemos los consecuentes Este consecuente tiene más Entonces, este queda con un menos El antecedente Si el consecuente tiene un más El antecedente se le coloca un menos Y ya podemos hallar la incógnita X Recuerden que es la multiplicación De todos los positivos Sobre la multiplicación De todos los negativos Positivo tenemos Ah, bueno, la parte más bonita Gallinas se elimina con gallinas Días se elimina con días Y la respuesta debe darme En huevos Entonces quedaría así Positivo tenemos el 10 Por Positivo tenemos el 2 Por Positivo tenemos otra vez El 10 Todo esto sobre Negativo tenemos este 2 Por Y negativo tenemos este 2 Y las unidades son huevos Entonces vamos a solucionar Este 2 podría irse con este 2 Nos quedaría 10 por 10 100 Sobre 2 Huevos Esto es igual a 100 dividido en 2 Nos da 50 huevos Quiere decir que 10 gallinas Ponen en 10 días 50 huevos Amigos Ha sido todo por este momento Espero que les haya gustado Espero que repasen mucho en caso Y lo más importante Espero que compartan mucho Pero mucho Este contenido Está haciendo mucho calor Espérense 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 Ya le dieron los buenos días A papá y mamá Este es el momento Escríbanle Díganle que los ama Muchísimo Muchísimo Por cuidarlos Mimarlos Consentirlos Traerlos a este mundo Y entregarles El único amor Puro y verdadero Chau 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 chau